Bien amigos, me encuentro acá en Toctiuco Bien amigos, estoy descendiendo por estos escalones Que se ven como favelas, pero en realidad no Me llevaría directamente al mercado de San Roque si voy Bien amigos, me encuentro acá en Toctiuco Este sería el segundo capítulo de Barrio Zona de Quito Visitando los Barrios Zona de Quito, la carita de Dios Y es que nos encontramos en un mirador tan alto Que Toctiuco queda casi en las partes altas de acá de Quito Sería vecino con San Roque La parte de ahí abajo sería San Roque si ven en la parte de muy abajo Y es lo que hoy día vamos a tratar de recorrer sus calles Vamos a recorrer el barrio para ver cómo son las personas de acá de Toctiuco Sabemos que por allá quedan las canteras de Toctiuco también Que una vez visitamos, pero esta vez vamos a visitar en sí El barrio de Toctiuco Esto es amigos, visitando las Zonas Rojas de acá de Quito capítulo 2 Hola amigos, nuevamente continúo infiltrándome en estos barrios denominados Zona Roja Hoy estoy en Toctiuco Y es que la verdad, realizar estos reportajes en estas zonas peligrosas Es cada vez más riesgoso para cualquier periodista Además del dramático coste humano que suponen los reportajes en zonas de peligro Son varios los periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de sus funciones en todo el mundo Así que si te sientes apasionado de estos temas Deberías darle un gran me gusta a este video Compartirlo con tus amigos y suscribirte a mi canal Ya que esto me ayuda muchísimo y me motiva para seguir creando contenido de calidad Así que sin más, continuemos Bueno amigos, en este momento me encuentro descendiendo para el barrio Porque estuve desde la parte alta, desde la parada Y voy a recorrerlo hasta llegar a la parte de abajo Hasta la parte baja voy a llegar Y bueno, hasta el momento se encuentra todo tranquilo No hay nada todavía que ver No hay ninguna novedad Bien amigos, estoy acá en este mirador de Toktyuko Que se ve espectacular la vista de la ciudad Allá todo el norte de la capital Se encuentra por allá Y acá tendría que ver todo lo que es el sur San Roque, el centro histórico Y por allá está el panecillo en la parte baja Porque estamos en la parte alta de Toktyuko amigos Recordarán que Toktyuko es una elevación alta Y bueno, estamos viendo que no más encontramos en esta segunda entrega En este segundo capítulo de Filmando Barrios Zona Roja de Quito Mis amigos, me recomendaron mucho este barrio Y es aquí donde estamos Precisamente acá hay un mural Que está a mis espaldas Como pueden verlo Este es el mirador de Toktyuko Es pequeño sí, pero bueno Mucha gente viene acá a observar la ciudad Y acá tenemos una gran vista Incluso se puede ver la basílica desde acá Todo lo que es el centro histórico Como les digo Qué genial amigos Qué vista espectacular que podemos ver desde acá Bien amigos Aquí estoy Caminando por estas calles Toktyuko Estoy bajando hacia Qué sé yo A la Marín tal vez Pero Por ahí estamos grabando Bueno, por ahí estoy grabando Con una cámara Que es un poco espía Más pequeña Para poder captar Porque sí se ve que hay Unas caras medias milenarias por acá Entonces no quiero Dar la foca, ¿verdad? Pero bueno Por el momento No hemos tenido ningún altercado Más bien Hay que tener solo sí cuidado Y nada mis amigos Vamos a ver qué sucede Mientras seguimos descendiendo Estas calles De acá De Toktyuko Bien amigos Quién diría Bueno, filmando por acá Me encontré con Con un taxista Él ve mi contenido Y pues por ahí me saludó Dice que vive 50 años En este barrio Y no Y como lo digo O sea, todo barrio Puede ser peligroso A cierta hora Eso no lo niego Pero hay que también Rescatar algo, ¿no? Que en sí La gente Creo que trata de cuidar Si ves algo Si tú vienes a hacer daño A este lugar Obviamente la gente de acá Va a saltar, ¿verdad? O va Va a enojarse O te van a coger Pero Estamos viendo Hasta el momento Todo tranquilo Todo chévere Como pueden ver Hemos visitado algunas cosas Algo que se mueve acá En la plazoleta Que me dice el amigo Que se mueve mucho El comercio de acá De Toctiuco Pero Como les digo Es a cierta hora No más Puede ser que cualquier barrio Cualquier barrio Es igual peligroso En ciertas horas O ciertos horarios Bueno Eso ya depende De muchas personas Pero Estoy tratando de mostrar Lo que sucede Acá en esos barrios Que los consideran Como zona Por eso me estoy Arriesgando a venir A grabar acá Miren que visa tengo De acá Espectacular De un puente Que me he subido Miren A esta altura Que me encuentro Y bueno Acá es una quebrada Imagino que esta Calle de acá Sale A lo que sería No sé si es Al expenal García Moreno Que sale O a San Roque Pero allá queda Por allá queda El expenal García Moreno Al fondo Y bueno Entonces amigos Qué chévere Encontrarse En la calle Gente que te Reconoce Y que también te dice Que no Jota Este es el barrio Yo vivo 50 años Y gracias a Dios No me ha pasado nada No verdad Incluso me comenta Que él se ha quedado Estaba dormido En su carro Pero no le ha pasado nada Bueno amigos Esta es la realidad De Toctiuco Gente estamos grabando Estamos filmando Estamos haciendo Conocer El otro lado La otra cara De Toctiuco De los barrios Zona que ustedes Los consideran Verdad Pero bueno Si pasara algo Pues nosotros Ya les haremos saber Por este lente amigos Así que Mientras tanto Seguimos descendiendo Seguimos grabando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien amigos Estoy descendiendo Esta vía Esta calle Que estoy bajando Por estos escalones Que se ven como Favelas Pero en realidad No Me llevaría Directamente Al mercado De San Roque Si voy Rumbo a esta dirección Así que Estoy bajando A ver Si Voy a llegar Hasta Voy a pasar Por el ex penal Todo lo que sería San Roque Y bueno Tenemos una vista Espectacular Desde este lugar De aquí para allá Esto se llama Ciudadela Amazonas Ya pasamos Lo que es Toctiuco Venimos descendiendo Incluso desde Toctiuco Amigos Y miren Que interesante Bajar Por acá ¿No? Veníse Este recorrido Y saber que por allá Ya está San Roque El ex penal El centro histórico Allá está el panecillo ¡Wow! Pero bueno Como les digo Amigos Pero bueno Como les digo Gente Sin ninguna novedad No he tenido Ningún percance Veo que Hasta el momento Tranquilo Vamos a ver El lado bueno De San Roque ¿Verdad? Vamos a ver El lado bueno De Toctiuco De lo que es San Roque Hasta el momento Pues como les digo No me ha pasado Absolutamente nada Amigos Y bueno Eso hay que Decir las cosas Como son ¿Verdad? Seguimos descendiendo Amigos Seguimos bajando Y es que Toctiuco Pasó de ser Una zona roja A una zona colorida Moradores Y colectivo Multidisciplinario Internacional Le cambiaron El rostro A Toctiuco Un tradicional Barrio de Quito Privilegiado Por sus miradores Desde donde Se aprecia El norte Centro Y sur Y sur De la capital Ecuatoriana Sin embargo Por años Ha sido considerado Zona insegura De la urbe Con el objetivo De modificar Esta premisa El colectivo Muta Que reúne A artistas Y profesionales Del continente Llegaron Llegaron a Quito Para realizar Una intervención Urbanística El proyecto Surgió En colaboración Con el colectivo Experiencias Urbanas De Ecuador Después de gestionar Los principales Problemas Del barrio Como La limpieza Y la inseguridad Se decidió Invertir En el mirador De Humboldt De Toctiuco Y las escalinatas De San Salvador Sitios que ahora Dan un atractivo Turístico A la zona Bien amigos Hemos llegado Acá Miren Acá tengo Una vista Espectacular Del túnel De San Juan Que pues Si se dan cuenta Ahí están saliendo Los buses De ahí Este es el Tejar Amigos San Roque Estaría pasando Este túnel Allá está El panecillo Y el ex penal García Moreno Amigos Se encontraría Pasando Ese otro túnel Así que pues Bueno Hemos llegado Hasta aquí Amigos Hemos descendido De Toctiuco Hemos bajado Por todo ello Y bueno No ha pasado Nada malo Por ahí Hemos grabado Algunas cosillas Por ahí Espero que este video Este material Amigos Haya sido De su agrado Háganmelo saber Con ese like Arriba Con ese pulgar Con ese me gusta Recuerda Si eres nuevo Viendo esto Suscríbete a mi canal Activando esa campanita De notificaciones Esto para que Cuando yo suba un video Pues Youtube te lo avise Y bueno amigos Recuerden que Sus sueños Sean más grandes Que sus miedos Ya nos vemos En el próximo video Pásenla muy bien ¡Suscríbete! 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 Novia Soy bloguero Callejero Para el mundo entero Soy bloguero Callejero Para el mundo entero Este es mi blog, puntual como reloj Activa campanita, suscrito en el flow Este es el J, maldito, te digo yo La voz de Tansal, güey, ven dímelo Suena macetero, canal verdadero No tengo rivales, original primero Saliendo de la casa, directo para el guero Grabándolo, para que lo vean primero, yo Este es el blog de J, suscríbete ahora ¡Suscríbete al canal!